No sé, te veré, si llorar cuando nadie te verá No sé, te veré, si llorar cuando nadie te verá No sé, te veré, si llorar cuando nadie te verá No sé, te veré, si llorar cuando nadie te verá No sé, te veré, si llorar cuando nadie te verá No sé, te veré, si llorar cuando nadie te verá No sé, te veré, si llorar cuando nadie te verá No sé, te veré, si llorar cuando nadie te verá No sé, te veré, si llorar cuando nadie te verá No sé, te veré, si llorar cuando nadie te verá No sé, te veré, si llorar cuando nadie te verá No sé, te veré, si llorar cuando nadie te verá Amida en todo, amor distante, yo a ti no te siento, te diré lo que siento. Amida en todo, amor distante, yo a ti no te siento, te diré lo que siento. Amida en todo, amor distante, yo a ti no te siento, te diré lo que siento. Amida en todo, amor distante, yo a ti no te siento. Amida en todo, amor distante, yo a ti no te siento, te diré lo que siento. Amida en todo, amor distante, yo a ti no te siento, te diré lo que siento. Amida en todo, amor distante, yo a ti no te siento. Amida en todo, amor distante, yo a ti no te siento.